En este primer congreso lo que hemos hecho ha sido reunir a las patronales de residencias, tanto a Calerte como a Lares, las residencias privadas y al sector solidario, para analizar la situación de la ley de dependencia, su evolución y la normativa. A lo largo del día se analizarán todos los temas que tienen que ver con la ley de dependencia y específicamente su puesta en marcha en Castilla y León. La idea de este congreso es muy importante porque ha unificado a las dos patronales que aunque no nos llevamos mal, pero por lo menos lo que sí hay una realidad y es que necesitamos tener una serie de contactos importantes y creo que este es bastante importante. Sí que nos ha interesado crear este primer congreso al cual fuimos invitados porque estamos con mucha ilusión por aunar fuerzas y buscar conjuntamente lo mejor para nuestros mayores. Todas las fuerzas son imprescindibles y son pocas. Entonces aquí creo que venimos con la ilusión de descubrir y ir trabajando conjuntamente que como decía Santiago, sí que hemos estado, pero cada vez lo vamos a estar más. Para mejorar y para tratar de que no llegue la dependencia, para prevenir la dependencia, hacemos una serie de actividades en casi los 400.000 socios que tenemos y cerca de 400 trabajadores que están con nosotros. Todas nuestras actividades son financiadas por la Junta de Castilla y León, en este caso por la Consejería de Familia, Igualdad de Oportunidades y creemos que es una labor importante porque hay algunos pueblos en Castilla y León tan pequeños que posiblemente si no fuera por nosotros ni las mujeres saldrían de casa algunas veces para ver qué es lo que pasa. Hay sitio para todos aquellos que quieran trabajar en atender a las personas mayores, atender a las personas dependientes, incluso como saben que lo hacemos también en la atención a las personas con discapacidad y a sus familias. Y eso es lo que se viene a traer aquí hoy a Salamón. Yo creo que es un acierto de un Congreso, un Congreso que toca por un lado lo que es la prevención, el envejecimiento activo, la prevención o la autonomía de las personas o también el análisis de la atención, fundamentalmente de la atención residencial a las personas mayores dependientes. En Castilla y León se viven más años por media que en otras comunidades autónomas. Pues tendrá que ver todo, tendrá que ver nuestra propia alimentación, tendrá que ver nuestra propia comunidad, nuestra propia forma de vida, pero no cabido a que algo tendrá que ver para esa mejora del envejecimiento y esa mayor esperanza de vida, los servicios que se dan de atención a las personas mayores. Los retos son fundamentalmente dos. Yo creo que seguir avanzando de forma continua, manteniendo, ayudando esa calidad de vida a los años que las personas mayores o las personas dependientes o en otros ámbitos sigan teniendo, seguir mejorando con la cartera de servicios, seguir atendiendo los retos, en definitiva, añadir una calidad de vida a estas personas mayores. Y el otro reto es mantener esa calidad de vida, mantener ese nivel de estado de bienestar social en una situación económica que no es nada favorable.